bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver solteros solteras tema economía trabajo y tema sentimental en el tema de trabajo conseguir cosas te está costando mucho porque tienes muchas personas que digamos que te ponen muchas trabas que te que te ponen la zancadilla que hacen crear malos entendidos cuidado con todas esas personas que están ahora mismo muy próximas a ti en tu sitio de trabajo porque hay bastante envidia desatada y esas personas quieren lo que tú tienes tú ahora mismo tienes unas mejoras económicas porque te viene abundancia estás teniendo más abundancia o vas a tener más abundancia y has conseguido unos logros que a mucha gente le fastidia no le gusta entonces tratan de desprestigiarte de tener que tengas descrédito o sea hablan están hablando demasiado demasiado esto que pasa pues que te produce dolor porque era personas en las que tú confiabas y si no lo sabes o cuando te enteres de lo que está ocurriendo con estas personas vas a sentir dolor porque confiabas en estas personas pero tú vas a seguir para adelante y vas a conseguir tus objetivos algunos vais a tener que viajar por temas de trabajo y van a ser viajes largos te viene una etapa un poco complicada un poco complicada que todavía tienes que pasar en tema laboral en tema de trabajo algunos no vais a tener la salida que estáis esperando tener o lo o estáis esperando que os llamen de un sitio determinado de momento eso no se va a dar los que estáis esperando una comunicación para empezar en un nuevo sitio para hacer algo nuevo que os han quedado con que os contestan que os llaman eso no se va a dar de todas formas a ti esa espera te está provocando muchísimo muchísimo dolor pero no te quedes sentado no te quedes sentada esperando a que te vengan a buscar ponte en movimiento ponte a mover la energía toca puertas llama puertas hay un dicho Jesús decía llamar y se os abrirá así que a veces es lo que queda empezar a tocar puertas a llamar aquí a llamar allá cuando movemos la energía vamos a obtener resultados ahora si nos quedamos quietos en casa esperando a que pase el chaparrón a que pase la tormenta a que pasen las nubes solo vamos a ver pasar la vida tomemos acción las personas que triunfan siempre son las que toman acción y no se quedan esperando a que los demás resuelvan a que los demás me digan a que me llamen a que no nunca hay que esperar por tus propios medios organízate y muévete y ahora vamos a ver tema sentimental estamos con las personas que no tenéis ninguna relación de pareja da igual que seáis solteros divorciados, viudos, viuda da igual personas sin relación bueno, bueno en el tema sentimental las cosas van bien van bien van ir muy bien rápidamente vas a salir de la situación que te encuentras que la situación donde estás esto va a dar un vuelco impresionante y muy rápido vas a conocer una persona súper romántica te llegan noticias de esa persona o esa persona contacta contigo o tú contactas con esa persona pero el universo como es tan mágico buscará el modo la manera y la fórmula de ponerse en contacto dos personas hay comunicación rápida hay una persona aquí que es una persona romántica va a haber mucha química va a haber mucha química por parte de los dos una persona honesta una persona confiable que va a estar ahí y que te va a tender una mano en todo lo que necesites te va a ser de mucha ayuda te va a ayudar mucho a romper tus miedos a romper un poco con esas cosas del pasado con esas secuelas que todavía quedan por ahí esta persona te va a ser de muchísima ayuda esta persona viene como digo yo viene con un anillo debajo del brazo va a haber una relación de compromiso va a haber una una alianza de compromiso por medio muy pronto se va a dar esta relación porque esto esto viene como muy rápido los cambios viene bastante rápido esta persona su pensamiento es mantener una relación sentimental de pareja contigo seria y de compromiso y de compromiso así que adelante y ahora vamos a ver para las personas que tenéis una relación de pareja vemos tema trabajo economía y tema sentimental en el trabajo pues con muchísimos problemas tienes muchos problemas muchas dificultades muchas contrariedades te está costando la misma vida tirar para adelante ahora mismo estás en un mal momento es como que está todo como muy oscuro hay como una tempestad una tormenta encima de ti que está cayendo lo que no está escrito pero esto es transitorio las nubes pasan las nubes se van es transitorio pero sí que es verdad que es un mal momento laboral para ti este momento actual hay que quieres que te diga muchas personas que están actuando mal contigo hay muchas habladurías se está hablando mal de la cuenta hay muchos comentarios hay envidias hay gente que está actuando por detrás hay personas que envenenan a otras que cuentan las cosas como no son o sea bastante mal bastante mal eso cada uno estaréis viviendo vuestra propia historia porque esto no puede aplicar a todo el mundo alguien te va a venir a buscar para ofrecerte algo para ofrecerte alguna como te diría yo una transacción comercial o un nuevo un nuevo proyecto que colabores con personas en un nuevo proyecto o en un nuevo negocio cuidado con eso porque hay mentira ahí detrás esta persona no te está contando las cosas como son no te las va a contar y tú vas a estar dándole vueltas toma una decisión te vas a meter en un problema y te vas a meter en un laberinto en un callejón sin salida que no vas a saber cómo salir así que cuidado cuidado con esto cuidado con esto analiza y dale vueltas a las cosas porque la persona que te viene a ofrecer esto va a actuar con engaño va a beneficiarse solamente él o ella y ahora tema sentimental vamos a ver cómo está el tema sentimental bueno a ver ese bueno no os ha gustado nada que no no a mí tampoco a ver las cosas no están bien entre tu pareja tú tienes disgusto tienes enfado tienes tristeza tienes sufrimiento de alguna forma tienes que dar un poco de tiempo al tiempo ahora mismo tú te notas a ver tú no tienes ganas de nada tú tienes como una especie de depresión que te da todo igual que pasar de todo porque no no estás bien en la relación no no estás bien tienes sufrimiento lo estás pasando bastante bastante mal esta persona te está haciendo no te hace la vida agradable digamos esta persona su forma de actuar es que tú te enteras de la mitad de las cosas no no te cuenta realmente sus actividades sus cosas esta persona puede que tenga alguna adicción también pero en realidad lo estás pasando mal y eso nadie lo sabe nada más que tú nadie más que tú sabe lo que estás pasando aunque eres una persona fuerte pero tienes que esperar a que pase el chaparrón porque te está cayendo una encima que no te cuento tienes que dejar que pase el tiempo pero esta relación esta relación te está te está machacando te está machacando muchísimo tienes que dejar pasar el tiempo porque con el tiempo puede que las cosas no cambien en esta relación porque no van a cambiar pero sí que te lleguen nuevas personas a tu vida nuevas opciones y por fin puedas ser feliz en el amor ahora no lo eres ahora no lo eres para nada para nada bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo ¡Gracias!